A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net El tema del proceso este año es un proceso de organizar por ciudad y está en cabeza suya el presidente, pero ¿cómo vamos a organizar ciudad si prácticamente volvemos a estas dos versiones? Usted está solo en la mesa efectiva. Denle un llamado a los presidentes para que asuman su responsabilidad de vicepresidentes para que de esta manera se vea un consejo organizado. Un consejo organizando nuestra propia casa, pensando en organizar la ciudad. Un llamado al presidente para que ya vean sus vicepresidentes y asuman la responsabilidad que ha ayudado a hacer el pueblo bucuteño y el terapenario de asumir ese compromiso como vicepresidentes. Segundo punto, en relación a la sorpresa que ha hecho el día de ayer, presidente, de hacerle una invitación al señor alcalde para que presente el proyecto de acuerdo donde se adopte una comisión especial para la paga de impuestos, tasas y contribuciones en el municipio de San José y Córdoba. Acá estamos generando un debate con relación al tema de los venezolanos, pero tenemos que generar un debate y es en torno a los venezolanos que han estado muy atentos a la situación que se vive en la ciudad, que han estado sufriendo todas estas necesidades y lograr mantener una economía en nuestra región. Yo hablo de los empresarios, hablo de los pequeños comerciantes que pagan industria y comercio y que por esta situación económica en estos últimos siete años no ha podido pagar los impuestos de industria y comercio para la construcción. Yo invito a que usted como presidente, o si hay la necesidad de enviar el comisión a través del secretario al señor alcalde, para que instruyan las posibilidades de presentar ese proyecto de acuerdo urgente, porque uno, en un sitio de mercado, la gente quiere pagar, pero si va a pagar y tiene unas técnicas por una conexión, según la escucha, porque no pago a tiempo, miremos la posibilidad de que el consejo de Cúcuta en esas herramientas alcalde y podamos implementar estos recursos en las áreas del municipio. Entonces, presidente, enviamos un servicio alcalde al secretario de Hacienda solicitando que presente urgente ese proyecto de acuerdo ya que estamos en esto, y esto nos permite presentar este tipo de proyectos. Así que, como consejero, voy a presentarlo así, pero es, donde estáis, en la administración municipal presentando el presidente Barger, los órganos sociales, el mismo presidente, enviamos un servicio al señor Alcalde, ya que no estructuraba el proyecto de acuerdo, pero obviamente, con aceptaba con la administración para que lo presente. Ese es el debate que tenemos que cerrar en el consejo, en el consejo de los judíos, en el consejo de los empresarios, y usted que está rodeado de los empresarios del municipio de Cúcuta, y siempre lo he dicho, la gente de Estado, 4, 5, 6, son los que generan el feo en el municipio de Cúcuta. Tengo esa oportunidad de la gente que se coloque aquí en sus impuestos, pero que el consejo de los judíos de Cúcuta debe de la oportunidad también a esos empresarios para que se coloque en la fila, haciendo de la trabaja de esa junta, de esas raciones, que están contestadas en el estatuto del tribunal. Entonces, hacemos eso, presidente, los órganos sociales, que tenemos el debate defendiendo a los judíos, y tenemos ya prácticamente la responsabilidad de los venezolanos, tenemos al gobierno nacional, al señor alcalde y al señor gobernador, y nosotros le dirigémonos a trabajar con los judíos, y que no se usen firma de distracción de los venezolanos para que estuvieramos con los judíos. Muchas gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada, en agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad, en agendaaldía.net.